Aprender a vivir con tu ausencia. 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 Nada Pepe, pero... ¡Chao! La verdad es que te agradezco que me hayas aceptado la invitación Me quedé con las ganas de conocerse mejor El gusto es mío, Alejandro Que tú eres tan... tan interesante, tan caballero ¡Señores! Ah, pero... ¿Señor está mi prima Andreina? ¿Andreina? ¿Andreina o bravo? ¿Sí? ¿Está aquí? Parece que la estás pasando bien mal Espérate un momentito, ¿sí? A ver... ¡Es un momento! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Vamos a comprar más! ¡Un momento! ¡Yo no quiero más pelea! ¡No se puede llegar para los extremos! ¿Qué pasa? ¡Quédate tranquilo, padre! ¿Qué pasa? ¡Ya basta! Tú eres una rata Tú un viejo complejado de lo que eres tú Tranquilo ¡Traído! Yo sí, y sin remordimiento, chico ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! 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 Es de verdad Mi propuesta es seria, Miranda En verdad Yo me quiero casar contigo Y no me importa todo el tiempo que esto me tome O si me lleve la vida entera Pero yo me quiero casar contigo Tú eres la mujer que yo escogí La mujer que yo escogí para vivir el resto de mi vida, Miranda Esa mujer eres tú Yo quiero volverme viejo a tu lado Quiero... Quiero estar a tu lado siempre Darío Yo estoy esperando un hijo de Leonardo Es tuyo, Miranda Es tuyo Y yo lo quiero solamente porque sea tuyo Es eso Ahí tienes a Leonardo A Leonardo no le interesa ese niño No le interesa para nada En cambio yo estoy dispuesto a... A estar contigo A no abandonarte Y si tú me lo permites Yo le voy a dar el apellido Sí, Miranda Yo no quiero que ese niño pase por lo que pasé yo, Miranda Yo no quiero que él crezca sin la presencia de su padre Darío, yo... Yo no estoy buscándole un padre a mi hijo Yo tengo tanto amor para ti, Miranda Y para ese niño Ay, Darío Yo no sé La verdad es que... Tú a veces suenas tan lúcido Tan coherente Tan... Que me dejas sin palabras Tú no hablabas tanto, Miranda Tú... Tú eras tan dulce conmigo Me lo decías de mil maneras Pasamos momentos maravillosos ¿Eh? Me diste millones y millones de besos Las pasamos tanto en mil juntos Para mí no hay futuro sin ti, Miranda Eso fue hace tanto tiempo Darío, en mi vida Han pasado tantas cosas Que yo siento que he vivido siglos, ¿sabes? Mirá Dime que nunca me amaste Dímelo Y si tú me lo dices Yo te juro que yo te dejo en paz Y no te molesto más ¿Por qué no corres a buscarlo? ¿Qué esperas? Ve a buscarlo ¿Qué esperas? Yo te amo, Miranda. De verdad, yo te amo. ¿Aló? 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 Me acuerdo.